Bienvenidos Fluidomanos, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo de conservación de energía y vamos a hablar sobre la línea de gradiente hidráulico y energía. Resulta que para poder hablar o entender este tema tenemos que recordar la ecuación de Bernoulli y ustedes ya saben que la versión en términos de energía luce de esta forma, donde el primer término corresponde a la energía interna del fluido que está asociada a la presión, el segundo término corresponde a la energía cinética que está asociada a la velocidad y el tercer término corresponde a la energía potencial que se refiere a los cambios de elevación y que la suma de esas tres energías nos da lo que es una energía total o es una energía que va a ser constante a lo largo de una línea de corriente y ustedes ya saben que esta versión de la ecuación tiene unas limitaciones que ya las hemos discutido en vídeos anteriores. Ahora, esta ecuación de Bernoulli tiene algo muy particular y es que se puede visualizar en términos de distancia o alturas. La forma como podemos realizar eso es que podemos dividir cada término de esta ecuación por la gravedad y cuando realizamos eso pues la ecuación se va a transformar o se va a visualizar de esta forma. Noten por ejemplo que en el primer término aparece la gravedad en la parte de abajo igual en el segundo término pero en el tercer término la gravedad desaparece dejando aislado lo que es Z y ustedes ya saben que Z corresponde a una altura o una posición de referencia. Al igual que la ecuación de Bernoulli en esta versión la suma de las tres energías nos da una energía total cierto y esto aquí también sucede exactamente lo mismo la suma de estos tres términos nos va a dar una total de elevación acá y si ustedes exploran las unidades de cada uno de esos términos pues se van a dar cuenta que sus unidades va a ser a distancia o sea que puede ser en unidades internacionales metros. Ahora resulta que la ecuación de Bernoulli cuando la veíamos en esta versión ustedes saben que cada término corresponde a una energía específica y aquí sucede exactamente lo mismo por ejemplo el primer término corresponde a lo que es una carga de presión, el segundo término corresponde a lo que es una carga de velocidad, el tercer término corresponde a lo que es una carga de elevación y la suma de esas tres cargas pues nos va a lo que es una carga total cierto. Quiero aclarar algo muy importante y es que en algunos libros algunos textos o algunos ingenieros o científicos les gusta utilizar la palabra cabeza, cabeza de presión, cabeza de velocidad, cabeza de elevación y cabeza total y esto pues se debe a lo que es una traducción del inglés porque en inglés se utiliza la palabra head pero pues quiero aclararles que carga o cabeza es exactamente lo mismo. Bueno, ahora como nosotros podemos definir lo que es la línea de gradiente hidráulico. Resulta que la línea de gradiente hidráulico se define como la suma de la carga de presión y la carga de elevación de la que nos va a dar lo que es la línea de gradiente hidráulico y la línea de energía cierto viene siendo la suma de las tres componentes que se encuentran acá es decir de los tres términos lo que es la carga de presión, la carga de elevación y la carga de velocidad como están viendo aquí ahora en pantalla ustedes. Ahora si nosotros quisiéramos visualizar eso cierto digamos en una tubería, en un canal, en un río, en cómo se está fluyendo bueno pues podríamos hacerlo a través de un esquema. Vamos a empezar planteando por ejemplo nuestro sistema de referencias donde vamos a tener x para representar los cambios en la horizontal y z para representar los cambios en la vertical. Y vamos a decir que nuestra línea de referencia donde vamos a hacer todos los controles, más adelante ustedes ya saben que cuando planteamos ecuaciones de conservación pues vamos a necesitar una línea de referencia. Por ahora vamos a decir que ésta va a estar completamente alineada al origen y en la dirección x tal como están viendo ahora. Ahora vamos a poner un esquema cierto donde vamos a tener acá un tanque y ese tanque va a tener acá una conexión de tubería y va a permitir que por un cambio de energía potencial cierto va exista este fluido es decir va a fluir agua en esta dirección. Si nosotros queremos monitorear qué es lo que está sucediendo a lo largo de esta parte de esta tubería nosotros podemos utilizar los instrumentos que ya vimos anteriormente lo que era un piezómetro y un tubo de pitot y al hacer eso recordemos que este es el piezómetro que se encuentra acá y este es el tubo de pitot y quiero también recordarles que en esta parte acá pues se genera lo que es ese punto de estancamiento y algo estratégico que ustedes ya saben es que podemos poner esos dos instrumentos en el mismo punto de control para tener una mejor media del fluido. Ahora si quisiéramos ver cómo evoluciona cierto es decir cómo va evolucionando estas columnas de aguas que ustedes ven en esta parte de acá podríamos hacer ese mismo monitoreo a lo largo de esta tubería de estos cambios entonces lo tendríamos de esta forma. Eso significa que vamos a tener cuatro puntos diferentes. Ahora el siguiente paso a realizar es que vamos a unir lo que son las alturas es decir hasta dónde llega la columna de agua de los piezómetros. Note que aquí tenemos un piezómetro 1, un piezómetro 2, un piezómetro 3 y un piezómetro 4 y al unirlos va a quedar de esta forma. Y el siguiente paso que podemos realizar es unir las columnas de agua o la distancia que nos está marcando el tubo de pitop que son estos que se están acompañando al piezómetro en el lado derecho. Al unirnos nos va a quedar de esta forma. Bueno ahora dónde queda eso que se llama la línea de gradiente hidráulico. Bueno la línea de gradiente hidráulico viene siendo lo que es la distancia es decir la altura que va desde el punto de referencia en este caso tenemos nuestra línea de referencia acá hasta dónde llega la línea que toca o que hace los cambios que se están visualizando del piezómetro. Es decir vendría siendo esta parte hasta acá. ¿Correcto? Y ustedes ya saben que este exceso que se encuentra acá corresponde a lo que viene siendo a los cambios de la energía cinética pero en este caso como lo estamos viendo en términos de distancia vendría siendo a lo que corresponde a la carga de velocidad. O sea que vendría siendo este término en esta parte de acá como lo están viendo ahora. Ahora ¿Cuál vendría siendo lo que es la línea de energía? Bueno la línea de energía como ustedes ven acá o como lo muestra la definición es la suma de las tres cargas. ¿Correcto? Eso significa que si yo tengo la línea de gradiente acá y corresponde a la carga de presión y a la carga de elevación lo único que me haría falta sería añadirle la carga de velocidad. Eso significa que la suma de estas dos distancias me tiene que dar la línea de energía. Es decir que vendría siendo la distancia entre la línea de referencia es decir desde este punto hasta donde llega todo o donde lo que complete toda esta distancia de acá. Que en este caso pues es la línea de color fusia que les he planteado. Ahora quiero que noten algo muy importante acá. Podemos hacer algunos análisis interesantes y es que la línea de gradiente hidráulico y la línea de energía van disminuyendo. Noten que esto a medida que va alargándose el fluido. Es decir a medida que el fluido se va alejando de la fuente o de este tanque que tenemos acá pues va a disminuir y eso significa que se está llegando precisamente acá a condiciones atmosféricas. Pero también se da un fenómeno y es que hay pérdidas por fricción. ¿Correcto? Entonces si no existieran pérdidas por fricción las líneas de energía tendrían que ser totalmente constante a lo largo que estuviera fluyendo el fluido. Pero como existen esas pérdidas eso hace que estas líneas tengan que ir disminuyendo. Noten algo muy importante y es que cuando vemos solamente la línea de gradiente hidráulico es decir esta línea de color verde. Noten que lo que hace el piezómetro prácticamente es evaluarnos las presiones que se están dando ahí. En este caso si ustedes miran como la línea de referencia es constante a lo largo de todo este proceso prácticamente este término de carga de elevación se va a eliminar si hiciéramos una conservación de energía y lo único que prevalecería serían las presiones. Recuerden que cuando hacíamos sumatoria de presiones que teníamos la presión manométrica y la presión atmosférica siempre que estaba el fluido a condiciones de presión atmosférica pues éstas se cancelaban y iba a decir que la presión era igual a cero. Miren algo interesante y es que a medida de que va fluyendo el fluido en esta tubería ¿Cierto? La presión existe y eso es lo que nos está indicando esta línea de gradiente hidráulico. Pero cuando llegamos acá a condiciones atmosféricas es decir que si el fluido comienza acá a verterse y acá está abierto es decir a condiciones atmosféricas esta línea de gradiente hidráulico va a disminuir y va a tender a cero y que solamente va a corresponder a la elevación donde se plantea la línea de referencia ¿Correcto? Entonces eso es algo muy importante que deben tener ustedes en cuenta. Otra cosa que se puede analizar y es que aquí tenemos una expansión y esa expansión va a generar unos cambios en la velocidad eso significa que puede que acá nuestra línea de energía aumente o disminuya dependiendo si tenemos una expansión o una contracción. Otra cosa que quiero que noten muy importante es que en esta sección que tenemos en esta parte de acá la línea de energía va disminuyendo pero las pendientes van a ser todas constantes. Es decir ese cambio que se está dando o ese decaimiento es completamente constante porque tiene una pendiente una única pendiente ¿Cierto? Y eso se debe precisamente a esas pérdidas que les había comentado. Entonces para que lo tengan en cuenta que esos cambios que se van a dar acá por ejemplo en este punto siempre van a ser los mismos. Es decir estas distancias van a prevalecer. Bueno fluido manos espero que les haya gustado este vídeo. Las líneas de gradiente hidráulico y de energía son una forma sencilla de visualizar cómo cambian las energías a lo largo de un canal, una tubería o dependiendo del fluido que se esté conduciendo. Quiero que también tengan en cuenta que en este caso pues utilizamos un piezómetro y el tubo de pitot pues para hacer esos análisis. Bueno nos vemos en una próxima y espero que puedan compartir todo este material ya que después es una forma de apoyar este proyecto.